Hola, soy Dani de la Ruta Alternativa y hoy estamos en Tarragona. Hoy visitaremos el Fórum de la Colonia, el Paseo Arqueológico y el tercer punto de nuestra ruta será el Anfiteatro Romano. Y esto, esto es el Mercado de Tarragona y os lo encuentro en otro viaje. Bueno, ya me encuentro dentro del Fórum y para esta aventura no vengo solo, me acompañan, aquí los tengo el Gran Plague, fotógrafo que además me va a hacer, me va a ayudar con la cámara y... Sí, ahora te ayudo ahí con la cámara. Y cómo no también, Mary French Makeup, que os dejo por ahí abajo el enlace. Yo reconozco que siendo de Tarragona es de las primeras veces que voy a entrar en el Fórum. No sé si vosotros habéis entrado antes. No, mi primera vez. Tarragona no son solo parques temáticos y playas, es patrimonio de la humanidad. Pero pongámonos en contexto histórico. Tarragona, antes llamada Tarraco, fue la capital de Tarraconensis, que abarcaba prácticamente toda España. Desde aquí, desde este Fórum, se gobernaba toda la península. Y ahí detrás, por ejemplo, teníamos el Templo Capitolino. Toda esta zona de aquí eran ínsulas. De hecho, eran las antiguas casas de los romanos, todo lo que queda de restos. Aquí vemos un pozo. Y bueno, esto ha sido lo que es la parte del Fórum de Tarragona, el Fórum Capitolino, desde donde se gobernaba Tarraconensis en su época. Y vamos a ver qué opinan aquí los que me acompañan en el viaje. Aquí, ¿qué dicen los youtubers y los instagramers que no os veo? Esa es la luz, esa es la luz. No, ahí no nos va a saber nada. Aquí no nos va a ver. Es que sabéis si habéis venido a la oscuridad. Estamos en la oscuridad. Veníos a la luz. Es chulo, es muy chulo. Pero no es lo más impresionante porque no es lo que está más entero. Tenemos cosas mucho más enteras. Ahora nos vamos a las murallas, que quizás sea de los más representativos de la ciudad. La pena no grabarlo de noche, que si ya lo dejamos para otro vídeo más adelante. Pues si bien nos hemos aprovechado para hidratarnos. Un poquito de zumito. Y el sol que debemos estar ya casi a 30 grados ahora mismo. Bisano. Bisano. Flegue, ¿qué dices? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estás llevando esto? Poniéndome de calor con esta mascarilla. Así estamos todos. ¿Esto con validad como ejercicio? No lo sé. No lo sé. Preguntad a Patri Jordán. Patri Jordán, ¿esto con validad? Nos encontramos ahora mismo a punto de entrar en el Paseo Arqueológico de Tarragona. Acompáñame para conocer las murallas por dentro. Una de las curiosidades que tienen las murallas de Tarragona es que ha servido de hogar. Y de hecho hay gente que aún vive dentro de las murallas. En buena parte de las murallas podéis encontrar casas. Y aquí estamos de nuevo cociéndonos vivos. Hace un calor inmenso. Pero bueno, aquí lo que os decíamos. Dentro de las murallas hay casas. Incluso podéis ver parte de la Catedral de Tarragona. Pero eso lo voy a explicar en otro vídeo más extenso sobre la parte alta, el casco antiguo de Tarragona. Si queréis ver más cosas sobre Tarragona, sobre viajes y todo demás, suscribíos a mi canal aquí abajo, le dais clic, dadle un like si os está gustando y comentad si queréis decirme cualquier cosa y punto. Y aquí tenemos a César Augusto, emperador de todo Tarraconensis. Esta es una estatua que fue un regalo del gobierno italiano a la ciudad hace unos cuantos años. Aquí tenemos a Rómulo, aquí tenemos a Remo. Y es que esto es una copia de la original Loba Capitolina de Roma. Una copia que fue regalada por el gobierno italiano, igual que la estatua de Augusto. Señal inequívoca de que Tarragona fue romana. Y desde la Torre de Minerva y la puerta del Sucors, nos vamos despidiendo de las murallas, nos vamos camino del anfiteatro romano. ¡Hola! Y por ahí se va un gato. ¡Dios! ¡Vámonos para el anfiteatro! ¿Estáis preparados para seguir con el viaje? Y el último sitio que vamos a visitar, pero no por ello el menos importante, es el anfiteatro. ¿Estáis preparados para una lucha de gladiadores? Y por fin ya estamos en el último sitio, el anfiteatro romano. Sí, señores, aquí es donde había la lucha de gladiadores. Imaginaos todo esto lleno de gente, lleno de público, los gladiadores matándose allí, la fiera. Y además, como curiosidad, es que aquí hubo el primer martirio de cristianos documentado de España. Pero eso os lo cuento abajo. ¡Vámonos! Justamente en el arco que estáis viendo allí, sería la Puerta Triunfalis, que era donde los gladiadores entraban a la arena. Y aquí en toda la arena es donde se hacían los combates. Y además aquí tenemos la iglesia de Santa María del Milagro y esa cruz gigantesca que veis ahí, efectivamente, es una iglesia. Más bien una basílica visigoda en medio de un anfiteatro. Si tenemos en cuenta que aquí hubo el martirio, el primer martirio cristiano de la historia, que fue, esto me lo va a decir aquí Meri, ¿qué fueron los tres primeros? Sant Fructuador, Sanaguri, Sanagulogi. ¿Te has quedado? ¿Lo habéis apuntado? Pues aquí, justamente aquí, murieron los primeros cristianos de la historia en España. Y alrededor todo esto son las graderías menos aquella parte de abajo que es el podio. Ahí es donde estaría el romano de turno, el César de turno comiendo pipas, diciendo que los maten. Esta mañana aún hacía algo de fresquito, algo que estaba bien en la calle, se estaba a gusto. Pero ahora ya no, ahora tenemos un sol que aplana, amigos, tenemos un sol que aplana, no se puede estar en Tarragona ya. Y todavía no ha llegado el verano. ¡Nos vamos a cocer! Como os digo, llegamos desde las 8 de la mañana dando tumbos y yo esta mañana he venido con mi chaquetilla, con mi camisa, porque hacía fresquito donde vivo, hacía fresquito. Pero ahora estamos aquí casi la una de la tarde, hace un calor apabullante. Debemos estar a 30 grados ya y es que en Tarragona, a pesar de que estamos aún en mayo, todavía no hemos llegado a junio, ya hace un calor inmenso. Pues después de que llevamos 5 horas dando vueltas, desde las 8 y media de la mañana, 4 horas y media para recorrer 3 monumentos de la ciudad. Tarragona no es muy grande, o nosotros somos muy letos, o se nos ha hecho muy largo hoy. O ambas cosas. O ambas cosas. Y un consejo que os damos, si venís a Tarragona y venís a ver todo esto, llevad agua. Y os toca patear. Y calzado cómodo y cámara de foto con batería, que nosotros ya nos hemos gastado. Y unas sombrillas también. Y unas sombrillitas y tierra. Aquí, pulgar arriba. Bueno, si os ha gustado, dadle a like. Y en los comentarios le decís que salgan más pleguezuelos y Mary French Makeup. French Makeup, bueno, en vuestro canal podéis seguir a Mary French Makeup en su canal, que os lo voy a dejar aquí abajo. Y a José Pleguezuelos en todas sus redes sociales, que le voy a dejar aquí. Fotógrafos, maquilladoras y experimentos de youtuber. Está bien acompañado. Espero que lo hayáis pasado bien. Nos vemos en un próximo vídeo y nos volvemos a ver en la ruta alternativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!